¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué nos sucedió? Perdimos la fe Todo es luna, ya no hay sol Se nos fue a las seis Nunca amaneció Y degustamos lo divino Y el destino fue asesino Nos quedamos sin saber ¿Qué pudo suceder? Y el amor que un día nos dimos Confundido en el olvido De las manos se nos fue Y ahora yo sé Que un minuto sin ti Es una condena Un minuto sin ti Tiempo entre cadenas Sesenta segundos sin ti Mujer Me parecen una eternidad De infinita pena Si tú no estás Y fue tan rápido el adiós Y yo no lo pude ver Se nos escapó Tanta historia Tanta que no sé Ponerme de pie Volver a ser yo Y degustamos lo divino Y el destino fue asesino Pero nos quedamos sin saber ¿Qué pudo suceder? Y el amor que un día nos dimos Confundido en el olvido De las manos se nos fue Y ahora yo sé Y ahora yo sé Ahora yo sé Que un minuto sin ti Es una condena de Que un minuto sin ti Hay tiempo entre cadenas Sesenta segundos sin ti Mujer Me parecen una eternidad De infinita pena Si tú no estás Si tú no estás mujer Si tú no estás yo me muero Y me quemo en el fuego De lo que fue Si tú no estás mujer Y ahora sé Ahora sé Un minuto sin ti Tiempo entre cadenas Sesenta segundos sin ti Ay mujer Me parecen una eternidad Me parecen una eternidad Me parecen una eternidad De infinita pena Si tú no estás Si tú no estás Si tú no estás Si tú no estás Esta es la eternidad Esta es la parte donde yo me voy Y ustedes piden otra Me parecen una eternidad Me parecen una eternidad Me parecen una eternidad Me parecen una eternidad Te doce Te doce